Ahora, Capitán, ¿esta narcopolítica se inicia con el señor Correa o venía de más atrás? Lo que pasa es que la delincuencia organizada, recuerda que Ecuador apenas era un país de tránsito. Sí. Cuando México ve... Bueno, igual que Venezuela, Venezuela era un país de tránsito. Sí, lo que pasa es que a México se le hacía muy caro pagar el tránsito por Colombia. Entonces dijeron, bueno, se ofrecieron unas bandas que eran pequeñas, ahora son las megabandas, y dijeron, nosotros vamos a hacer esos envíos. Pero siempre, usted sabe, la ambición rompe el saco, las bandas de aquí dijeron, vamos a crear nuestro propio emporio de narcotráfico, lavado de activos, todo lo que implica el narcotráfico. Pero se dieron cuenta de que en el Ecuador la clase política es extremadamente corrupta. Y empezaron, ¿a qué? Y coincide, ¿qué coincidencia, no? De que alias ruso es correísta. Imagínese, el ex presidente de la Asamblea Nacional, Ronnie Aliaga, o mano derecha de Correa, ex pandillero. Entonces él nunca dejó de ser pandillero. Él es el que aparece en los chats de metástasis. Y así yo le puedo dar, nos pasaríamos de la entrevista, yo le podría nombrar 50 correístas que han ocupado cargos públicos y que han sido oglosados por la Contraloría, o que han formado parte de bandas, o que han servido como testaferros para los brazos de los hoy beligerantes. Esperemos que ese artículo 112, ese decreto 111, realmente se materialice.